Como que son truenos, Eli, oye. Ahí estamos. Ahí estamos. Cállense, ya no hablemos de la teacher porque ya va a entrar. ¿Cómo estamos, Roberto? Bien, y vos, ¿qué tal, pues? Todo bien, gracias a Dios. Ya hiciste los ejercicios de la plataforma. Ay, no, estaban bien costosos algunos, pero medio. ¿Y vos ya los terminaste todos? Yo los terminé todos. El problema que yo tuve fue por el teclado. Porque la comida que tenía mi teclado separaba mucho las letras. Entonces, era otra comida la que tenía que ocupar. Pero sí, ya las contesté hasta las 4 de día. Buenas tardes, chicos. Hola. Hola, profesor. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien de verte aquí en la clase. Muy bien de verte, Roberto. Hola, profesor. Roberto Quijano. O Roberto, el, Mr. Gala. Roberto Cáceres. Miguel. Ya no hablemos de la teacher, te digo yo, porque ya va a entrar. Oh, sí. Ya le voy a poner aquí su nombre, ¿ok? Porque si no, nos va a salir con Miguel Osorio. ¿Verdad, profesor? Buenas tardes, Miguel Osorio. Hola, Silvita. Hola, ¿cómo estás, Silvita? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Por ahí, Silvita. Hello, Lupita. Hello, Iris. Hello, buen evening. Welcome to the class. That's nice. Silvita, todavía sigo pensando en lo que me escribió, que no mucho leí. A ver si me puede refrescar. Ah, es que la otra vez oí, escuché de que dijo que algunas, que algunas respuestas que íbamos a contestar iban a salir como, si las teníamos buenas, nos iban a salir como, o sea, que tuvieran que me escrito. Ajá, ajá, eso leí. Sí, sí, no es que le tengan que salir malas, sino que por algún problema en puntuación. Sí, la gramática, dije, puede estar buena, pero si usted le da doble espacio, no respeta las letras mayúsculas, no le pone punto final a la oración, etc. O escribe una palabra mala en inglés y se le va una H, o se le olvida ponerle una A, etc., le va a salir la oración mala. A eso me refería, ¿ok? Sí. Tienen que tener mucho cuidadito a la hora que van escribiendo, ¿ok? Para que pongan en la oración. Si no, le va a salir mala y probablemente esté gramaticalmente correcta, ¿ok? Eso era. Silvita. Silvita. Hi, teacher. Hey, hello, Christian. Hello, Carlitos. Thank you, teacher. Good evening. Welcome, Silvita. Okay, Veronique is here. Okay, well, good evening, everybody. I'm so happy to have you here. Christian is here, too. I'm so happy to have you here on Monday, right? This is the first date of the week. Bueno, tercera semana, ¿eh? Third week, very nice. La próxima semana estaríamos ya culminando por nuestro curso. Okay, we finish beginners one, okay? Principiante uno para pasar a principiante dos, okay? Teacher, una pregunta. Tell me. Yo he visto que dice que termina el primer módulo el 8 de agosto, o no es esa fecha, sí. Yo tenía entendido que el 23 de julio. ¿En serio? Sí, son cuatro semanas. Pero, pero ahí en la, cuando yo hablo, abro la plataforma y me meto al módulo, dice que finaliza el 8 de agosto. Ya vamos a averiguar, porque que yo sepa, son cuatro semanas, no son cinco. Sí, porque, de hecho, le digo eso porque tal vez puedo pensar que algunos se pueden atener a esa fecha y pensar que hasta esa fecha va a terminar. De hecho, yo así pensé, yo me había tenido a esa fecha. No, que este, a mí no se me ha dicho otra, lo mismo sigo yo. No sé si los demás cuando abren, ¿no se han fijado que dice que termina el 8 de agosto? Las clases de lunes a jueves, de lunes a jueves por cuatro semanas son 16 clases. Ah, perfecto. Sí, pero sí dice lo del 8 de agosto. ¿Verdad que sí? Bueno, si no pregunten ustedes directamente a los chicos de administración, pero lo que yo sé es que, es que terminamos el 23. ¿23? Ok, teacher. Sí. Ok, o sea, prácticamente terminamos ya, este, la otra semana. El jueves, el jueves, sí, el otro jueves. Exacto, ajá. Ese día estaríamos haciendo nuestro examen final aquí en línea. Ok, thank you, teacher. Ok, ok, you're welcome. Pero vamos, voy a preguntar, oye, yo le voy a corroborar la fecha, ok? Ok, Mary, hello Mary, Jorge está aquí también, George, Doris, that's nice, ok? Carmen, good evening, good evening, good evening everybody, guys. Bueno, my friends, we are going to start section number four, right? Ok, sección cuatro, section number four. This is the topic that we are going to study. The name of the unit, ok, or the section is, whose genes are these, ok? This is the name of the section that we are going to practice this week, ok? Whose genes are these, whose genes are these, ok? This is, it's cuando ustedes preguntan de quién son estos genes, ok? De quién son, whose genes are these, ok? So, this is the name of the section and we are going to start learning something, right? Vamos a aprender ahora vocabulario, we are going to learn vocabulario related to clothing, ok? Cloth, this is what we are going to practice today. Vocabulary, vamos a aprender ahora a usar, ok, a responder la pregunta de quién es, ok? So, whose, ok, that question that we have here. This is clothes, ok, ropa, vestuario, ok, whatever you want to say. And we are going to start, me imagino que algunas de ustedes ya se pueden variar palabras, right? We start with the number one, ok, this hat, ok? I'm going to share the sound, hat, hat, ok? This is sombrero, ok, un sombrero, ok? This is part, usually what we have for a man or for a woman, ok? Hat, then, cap, cap, ok? That's it, this is la gorra, right? Let's continue with the other one, ok? Scarf, 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 ok? This color green, that is bufanda, right? Scarf, we continue, guys, with this one. Una corbata, tie, 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 tie. That's it, tie, very good. We continue with this one, ok? Shirt, 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 shirt. Ah, very good. Esta no es una I, no, shirt, no, shirt, como si fuera una I, ok? Shirt, very good. We continue with this one, blouse, 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 t-shirt, una camiseta, ok? Let's see, t-shirt, cuidado con decir teacher, ok? Porque say yes, teacher, maestra, right? T-shirt, ok? T-shirt, t-shirt. T-shirt. We continue with this one. Jacket. 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 Very good. Yeah, chucket. Let's see. Jumpa. Jumper. Jumper. Ok? Jumper. Aquí le llamamos sueters, right? Ok, sueters. Let's see, we continue. Suit. Ok, suet. This is the pronunciation. Suit. Un traje. Suit. Ok? Suit. We continue with this one. Dress. 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 Ok, dress. Very good. Dress. Then we continue. Belt. Belt. Ese es el cincho, right? Tanto de mujer o de hombre, right? Belt. Ok? Then. Skirt. 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 Una falda. Skirt. Ok? Skirt. Very good. Coat. Coat. Un abrigo. Un abrigo. Coat. Coat. Mm-hmm. Coat. Then we have this one. Raincoat. 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 Aquí va el acento, right? Raincoat. Raincoat. Ese es un... Ok? Raincoat. Ese es como un abrigo, pero para la lluvia, right? Ok? Raincoat. That's it. These are... Globes. 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 Ok? Very good. Want this. Then, guys, we have... Sweatshirt. Sweatshirt. Una sudadera. Sweat es sudar. O sudor. Ok? Sudar. Sweatshirt. 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 Ok? Then we have... Pajamas. 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 Then we have here... Jeans. Jeans. Ok? Jeans. Pajamas. Pants. Pants. O trousers. Es otra forma de decir pants. Ok? Trousers. Then we have here... Shorts. 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 Ok? Shorts. Vean acá, quiero que pongan atención a estas porque son plurales. Miren, pants. Ok? Pants. Es plurales. Les dije la primera vez porque son... Tiene dos patas. Miren, no la señora, ¿verdad? Sino que el... No. Ok? Pants. That's why it's plural. Ok? That's why it's plural. Then it's shorts. Shorts. Igual tiene dos, ¿eh? Ok? One and two. Shorts. 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 Ok? Shorts. Swimsuit. 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 Un traje de baño, ¿ok? Swimsuit. 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 Ok? Then we have... Socks. 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 Ok? Calcetines. Boots. 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 Then we have... Shoes, ¿verdad? Shoes. That's it. Then we have... Trainers. 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 Ok. Trainers. Vienen siendo estos tipos de zapatos para... Ten. Así como... Bueno, no son tenis, ¿ok? Trainers. Son como las zapatillas, ¿ok? That's it. Trainers. Then we have here... Sandals. 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 Ok, sandals. Sandals. That's it. Flip-flops. 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 So, teacher, yo sacando un sandal es también... Ginas. Ok. Son ginas, pero... Las que tienen de un dedo, ¿sí? Las que se le pone el dedo así en medio, ¿verdad? Ok. Esa. Ahí. Flip-flops. 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 That's it. Then we have... Flippers. Flippers. Las pantouplas, ¿verdad? Flippers. 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 Ok. And this is vocabulary that we are going to learn tonight, ok? Because we are going to practice the question, whose genes are these? The quién son, right? Whose genes are these? The quién son estos genes, ok? Are these. These, my friends, we are going to use the following structure here, ok? But before, I want to remind you, ok, about the adjectives. Estos los aprendimos hace unas semanitas atrás. My, me, ¿se acuerda cuando decimos my name is, ok? Your name, your, tu, posesivo, right? His, dijimos su para un hombre. Her, su para mujer. Our, nuestro y their, ok? That's it. Su, pero de ellos, right? So, ahora vamos a aprender estas. Miren las que están acá, donde dice pronouns, ok? We are going to practice this. Listen to the pronunciation. Mine, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Quiere decir acá que la diferencia, bueno, la diferencia es esta. Esta es mi. Mi, atención en esta. Este es mi. Pero este es mío. Mía. Ok? So, pay attention, pay attention to these ones, ok? Because I'm going to give you some examples. Ok? I'm going to, I'm going to, to show you here. Ok? Dijimos my, me, ok? Y el mine es mío o mía. Ok. Look at this. My house, ok? Is, 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 big. Look. Aquí, cuando usted use, ok? My, your, his, hair, ok? Cuando use esos. Usted tiene que tener atención de que acá después tiene que ir siempre un objeto. Ok? O sea que si yo digo, en este caso digo mi casa, ¿sí? En cambio, si yo digo así, mine is big, mire, que estoy diciendo acá con mine. Estoy diciendo, ok? Este, la mía, ok? Es grande, ok? Pero si usted se fija, usted para decir mine, porque si usted dice, mine is big y no me dice de qué está hablando, uy, puedo interpretar muchas cosas. Pero si estamos hablando de la casa, entonces si usted no quiere repetir otra vez, my house, my house, my house, my house, usted puede usar esta palabra para sustituir, ok? El posesivo que usted se está refiriendo. Ok? Look at this. Yo lo que quiero que ponga atención ahorita es esto. Cuando usted ocupa my, después tiene que ir, dije, un objeto. Pero si usted va a usar mine, el mine va seguido después de un verbo. En este caso, el verbo to be, ok? Pay attention to this. I'm gonna write the, 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 these ones. Mine, your, his, hair, our, dijimos. Y el otro es they're, uy, sorry. They're, ok. Pero a estos les dije que después de todo esto va a ir un object, ok? Usted tiene que decir, my, si usted solo dice, dice, teacher, your is very nice. Tú es bien bonita. Tú, pero tú qué? Tu carro, tu blusa, tu hermana, I don't know, so. Por eso aquí necesito que lleve siempre algo, ok? En cambio, si ustedes van a usar los demás, ok? Por ejemplo, mine es que va con my. El your, ¿cuál es? Yours, ¿ve? His, es his, esa no cambia. Hairs, va con ese, miren. Ours y theirs. Miren, aquí, usted lo que va a usar aquí ya no va a ser un objeto, sino que me va a poner un verbo. Y yo digo, mío, mía. ¿Ve? Tuyo, tuya. His, aquí ya no es su, ok? Aquí es este, de él, de ella, ok? De nosotros, ok? Y aquí, tuyos, suyos, de ellos, ok? Ok, so, this is what we have to be careful with, ok? This is one part. So, try to remember. Si quieren los copien porque después ustedes me van a ayudar a hacer los ejercicios, right? Ok, so, por ejemplo, vamos a hacer los ejemplos aquí, ok? Y yo digo, my, ok, my dog is angry. Ok, eso lo dice, eso lo dijo, for example, here, Lucas. Lucas dijo, my dog is angry. Y viene Mary y dice, bueno, mi perro también. Entonces, para no decir, my dog, usted va a sustituir mi perro y va a decir, el mío también. Entonces va a decir, mine, ok? Ok, is angry too. Miren acá lo que hice. El mine viene a sustituir todo eso, ve? My dog. ¿Por qué dije mine, teacher? Porque estoy usando my. Ok, other example. I'm gonna give you other example. Miguel dice, ok? Ok, her, ok, name is Carla, ok? Her name is Carla. Ahora viene y dígame esta otra. Miren acá. Si ya no quiero decir her name, ahora yo digo, ok, viene otra persona y digamos dice Antonio. Y Antonio dice, el de ella, right, ok, es María. Ok, so yo dice, hers is María, right, sí? Ahora, ¿por qué digo hers? Para no estar repitiendo her name, her name, her name. Ahora digo hers, el de ella. Pero ya se sabe que si escriben esto es porque ya saben de lo que están hablando, ok? Imagínense que yo ahorita de la nada les digo, hey guys, ours is very intelligent. Of course, la de nosotros es bien inteligente, pero ¿y el qué pues, right? Ok, so para usar las palabras que vimos ahorita, ok, que son estas, miren, usted debe de tener un antecedente para saber, ok, de quién están hablando, ok? So, I'm gonna give you another example, pero ahora quiero que veamos esta pregunta, la que vamos a ver en la clase hoy. Y yo digo, ok, in this case, I'm going to tell you this one, right? Whose, ¿de quién? Whose, ok? Whose, right? Whose, no es who, no, who es quien. This is whose, ¿de quién? Ok, whose, and then whose genes are these. ¿Por qué digo are? Porque genes, guys, is plural. Y mire cómo voy a responder. They are... Entonces usted dice, ¿de quién son estos genes? Díganme en inglés, son míos. They are... Mine, mine. Mine, that's it. They are mine. Ahora diga, son de ella. They... She's... They are... Are... She's... Are... They are... De ella. Sí. No. No. His... No. The ears... Miren, 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 miren. The ears are... Miren, miren. Hairs. Hairs. They are... Hairs. Ok, very good. Son de ella. Ajá. They are... Excellent. They are, in this case, hairs. Ok. Ok. They are hairs. Very good. Ok. Ahora yo quiero decir... Ok. Other, other, other question. Para que vean que no solo es con plural. Ok. Other question. For example, Whose pen is this? Look. ¿De quién es este lapicero? Ahora díganme, ¿es de él? Singular o plural. Y singular. Singular. Entonces ya no va a decir they. Ahora va a decir... Is... 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 From... No. No. Is... 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 Very good. Is... 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 Acuérdense, aquí no tiene que decir from him, no, porque no lo está traduciendo literalmente en el español a inglés. Ok. Remember, le dije, esto significa, miren, mío, tuyo, de él, de ella, de nosotros, ours, de ellos, de ellos, de ellos, right, suyos, right, that's it. This is the... For you to have an idea. Ok. Other... Other... Other question. Ok. Other question. Whose... For example, de quién es este dinero, vaya, whose money is this? Que es bien común hacer esa pregunta. Take it out, 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 right? So, how would you say, me? It's... It's is... Dígame, es mío, diga. It's my... It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. Dígame, es de nosotros. It's ours. Excellent. ¿Ve? Es de ella. It's hers. It's hers. Hers. Excellent. Very good. Miren cómo trabaja esto, ¿ve? That's it. Ajá. That's it. Mira, ahora yo digo, this is her money. ¿Ve? Dígame, pero aquí no le puso la S, ¿no? Porque aquí, si se fijan a la par, lleva un objeto, que es dinero. Entonces, no puede ir el hers. Porque el hers siempre va a ir, dije, cuando van a ir de un verbo. ¿Ok? That's it. Aquí dice, este es su dinero, pero para una mujer. Ahora, digamos la misma oración, pero de otra forma. The money is hers. Is hers. Ahora, ¿cómo dice aquí? ¿El dinero es? El dinero es de ella. De ella. O este es su dinero, que viene siendo lo mismo. ¿Ok? Whose? 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 Ok. This is the question that we have here. Ok. Other examples. Ok. ¿Cómo dirían ustedes? ¿De quién es? Bueno, en su casa es bien común. Sometimes it's very easy when your mother, you open the refrigerator, right? Y dice, mamá, ¿de quién es este pan? Dejalo, Wendy. Dejalo, Wendy. ¿Qué de tu hermana le dice? Ok. So, you say, whose, right? Ok. Real. Real. This. Right? This. ¿Y qué le dice la mamá? Es de... Es de... De ella. This head. It is her. It is... It is her. It is hers. Ahí está. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Si ustedes me preguntan, Richard, ¿de quién es este pan? Y yo les digo, it's his. Y ustedes se quedan... Ah, pero lo traducen, es de él. ¿Pero quién es él? Mi hermano, mi papá, mi hijo, mi esposo. Mi padre, mi ex, mi mejor amigo. I don't know. Entonces, nosotros tenemos dos opciones en inglés. Miren, primero. Vamos este. Voy a guardar este aquí y le doy la opción. Primera opción. It's his. Pero para usar estos chicos, ustedes tienen que saber de quién está hablando. O señalar a la persona. Teacher, whose bread is this? Y yo les digo, it's his. Ay, allá atrás está mi hermana. Entonces, usted va a saber, it's my brother. Si no, como si usted no sabe, entonces usted diga de quién es. Y diga, it's, ¿ok? Y dice el nombre de la persona, ¿ve? My, ok. It's, por ejemplo, my brothers. Miren lo que voy a hacer ahorita. Brother, apóstrofe, es. ¿Se han fijado que hay algunos lugares donde usted se va a cortar el pelo, o va a comer, o va a comprar ropa? Dice, Fabio's Boutique. Fandangos. ¿Ve? Amanda Salón. ¿Ve? Quiere decir que acá, cuando digo Amanda, es el nombre de la mujer. Le pongo apóstrofe, es. Esto significa, es un aposesivo. Y esto significa, de. This is de. ¿Ok? So, si yo digo, Amanda's Salón, ¿qué estoy diciendo? El Salón de Amanda. El Salón de Amanda. De Amanda. Y lo traduce para atrás, miren, el Salón de Amanda. ¿Ok? That's it. Ok. Ok. Hagamos otro. ¿Ve? ¿Cómo dijeran ustedes, el carro de Doris? El carro de Doris. Solo diga el nombre de la persona. Doris. 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 Ajá. Doris. Car. Y ahí está diciendo. Ahora yo quiero que diga, el carro de Doris es rojo. Isra. Ajá. Isra. ¿Ve? Ya no digo her. Ya no digo her. Doris car is red. That's it. Ok. Hagamos otro. Ok. Hagamos otro. El, el novio de Jamie. Ajá. Boyfriend. No. El novio de Jamie. El novio de Jamie. Primero va el nombre de la persona. The name of the person. Excellent. Jamie's. Jamie's. Termina el nombre de la persona. Apóstrofe es. Jamie's. Boyfriend. Boyfriend. Ve. Ahora hagamos una oración. Jamie's boyfriend is very angry. ¿Ve? Ok. No se me vaya a confundir y vaya a pensar que esto es el verbo to be. No. El verbo to be va después. Mire. Jamie's boyfriend is very angry. Ok. Ok. Hagamos otra oración. Ok. Let me see el esposo de mi mamá. Oiga. El esposo de mi mamá. Usted va a comenzar con la persona a quien, el posesivo. My mother. My mother. My mother. My mother's. Apóstrofe es. My mother's husband. My mother's husband. Ajá. Is my father. Ok. My mother's husband is my father. So, lo que quiero decir, guys, lo que quiero llegar acá es que usted me entienda qué se puede responder de estas formas. Cuando a usted le pregunten whose, ok. Whose, whose. Usted puede responder de varias formas. Y digo, whose, ok. Whose car is this. ¿De quién es este carro? Le dice, whose car is this. Opción número uno. Mencione la persona. Ah. It's Miguel's. ¿Ve? Es el carro de Miguel. ¿Ve? It's Miguel's. Aquí ya no necesariamente tengo que poner car. Porque ya la pregunta se sobreentiende que va a responder del car. ¿Ok? That's it. Opción número uno. It's Miguel's. Opción número dos. It's his. ¿Ve? Pero aquí, en la número dos, yo sé que usted está señalando a Miguel. Oh. It's his. Y yo vuelvo a ver. Ah, ok. Right. This is. Ok. So, you see. Y la opción número tres, si quieren. It's Miguel's. Y ahí dice, car. Pero eso se vuelve a repetir. Whose car is this? It's Miguel's. Si no quiere decir así, dice, it's his. Pero tiene que señalar. Number three. Oh, it's Miguel's car. Es el carro de Miguel. That's it. Do you have any questions right now related to this? Do you have any questions? Eso se le tiene que aprender. Ok. El cual va con cual. Si se fijan, no está difícil. El mine, yours lleva S. Este es igual, lleva S, S y S. Y aquí es donde están los posesivos que les digo. Aquí le preguntan, whose blouse is this? Y mire cómo responde usted. It's Pats. ¿Ve? Es de Pats. Ah. Si es plural. Whose jeans are these? Ya no va a decir it's. Va a decir they are. They are Yulis. Son de Yuli. Ok. That's it. This is practically what we are going to practice tonight. Ok. Questions? No questions? Well, I have a conversation here, guys. Vamos a escuchar. Ok. Let's listen to this conversation. Pay attention. Y ahí van a oír cuando dicen mine. Ok. Whose, etc. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Uh, they're mine. Sorry. This is so common when you go, ok, in the laundry. That's it. Our clothes are dry. Nuestras ropas son tan secas, le dice. Ve, our. ¿Por qué no lleva ese aquí? Porque aquí es un objeto. Nuestra ropa, ok? Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Le dice, aquí hay una, pero celeste, no blanca. Is it yours? Es tuya? No, it's not mine. No es mía. Wait. It is mine. Sí, es mía. It is mine. It's a disaster, ok? Because they put the clothes together, right? With different colors, ok? And they mix it all. The blue. That's it. Light blue viene siendo como celeste, right? Oh, no. Le dice, all are clothed, light blue. Hmm. Here is the problem. Aquí está el problema. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? New blue jeans. Son jeans nuevos. Y usualmente los jeans van a vestir, right? Y le dice, ah, they are modern. Some jeans, some jeans, some green. They are mine. ¿Por qué they? Because jeans is plural. Ok? Jeans is plural. Plural. So, my friends, we're going to check right now. Aquí me van a decir si entendieron o no. This is a conversation, ok? That I have for you. I have three conversations. Look, one, two, and three. Y por cada conversación tiene estas palabretas. His, mine, my, your, yours, or whose. House. House. Pero en cada, en cada, en cada cuadro, dice aquí que van a sobrar dos. Look, there are two extra words, ok? So, for example, the number one, conversation one, hey, jacket is this, ah, whose, whose jacket is this, is it? Y aquí dice Phil, quiere decir que la persona con la que usted está hablando se llama Phil. Entonces, ¿cuál voy a usar? His, mine, my, your, or yours. His. 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 ¿Es de él, Phil? Acuérdese que usted está hablando con Phil. Cara a cara, face to face. It's mine. Is it? It's mine. It's it, your, my, Phil. Your. Mía. 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 Es una pregunta. Mía. Ah. ¿Entiendes, Tiche? Vamos a decir aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar con Máin. Máin. Yo escuché a alguien que dijo Máin. Mira qué raro es que yo le diga. No. ¿Quién son estos jeans? Es mía. Es mía, Roberto. No. No. Máin fue porque se lo olvidó. No. No. Máin es. Máin es. Va a ser. Por ahí escuché a alguien que me decía you're. Yo. No. Pero es yours. Yours. No. No se digo. ¿De quién es esta, de quién es esta, esta chaqueta? ¿Ok? Yours. Le dice, es tú. It's his. Remember. No. Para que ponga your, tiene que tener aquí un objeto. Ajá. ¿Tú eres? His. 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 It is his. It's his. Ah. His. His. His, his. It's his. It's his. It's the pin. No, perece, esperece. No. ¿Qué tal le dice? Es de él. Filipe. ¿De él quién? Ah. Porque acuérdense que aquí cuando lleva coma, no es lo mismo que no lleve coma. Porque si aquí no llevara coma, usted está hablando de Phil. Ajá. Pero aquí Phil es la otra persona con la que usted está hablando. Yours. Eso. Muy bien. Yours. Es como que si, como que si yo ahorita estoy, como que si yo ahorita estoy hablando con Roberto. Bueno, ahorita estoy hablando con Roberto. Y le digo, ¿de quién es este, de quién es este mouse, Roberto? ¿Me entiendes? ¿Eh? Entonces, wow, ya entendió. Por eso dice, ¿de quién es esta chaqueta? Es tuya, Phil. ¿Verdad? Sí, porque en Phil termina en signo de pregunta. Exactamente, mi amigo. Exactamente. Y también porque... Ahí tiene que uno chequear bien porque... Exactamente. Fijarse bien cómo termina. Exactamente. And there is a coma. ¿Ya vieron la coma? Right? Ok. This is what you are going to do, my friends. This is what you have to do right now. Ok. Vamos a empezar a pensar un ratito. Les tomo la foto ahorita y se las mando al WhatsApp. Ok. Because you are going to work, ok, with your partners in this moment. Ok. Ok. Let me see. I already have this, guys. I'm going to send you to the breakout rooms. Ok. Ok. Y antes ahorita, pues, ponen carita bonita porque más de la que la tienen. Porque vamos a la asistencia. Ok. So, everybody, please. One, two, three. And there we go. Ok. I sent the invitation, my friends. I sent the invitation to work. Vamos a completar. Let's complete the conversations. Ok. That's it. Ok. Ok. Sure. Thank you. Gracias. Y esto es tu opinión. Ahora, la respuesta del Beba. La respuesta del Beba. No es... No es mía. No es mía. No es mía. Asnig. Asnig, I think it's... It's? No, it's not. He's. Ahí sería his, la primera sería... No, ¿por qué? La primera, yo creo que es así, miren. La B, chicos, la B es cifil, ¿ok? Porque usted en la A es como que usted está hablando con Phil. Ajá. Entonces le dice, ¿de quién es esta chaqueta? No, perdón, ¿de quién es esta chaqueta? Le dice. Es cuya Phil? No, no es... No, es... No, mía. Eso. Ajá. ¿Pero cuál va a ser, Roberto? Mía. Mía o mía? Mía. Ajá. Very good. Y después dice, ask Nick. Pregúntale a Nick, le dice, ask Nick. Ajá. Yo creo que es de, I think it's... He's. Exactly. He's. Very good. No estamos perdidos. Yeah, very good. Un poquito, un poquito de análisis para ver con quién están hablando y de quién están hablando. Uh-huh. That's it. Very nice. Continue, guys. Ok. ah no sé Aunque yours ya lo utilizamos, hay que ver. Ya. Ah, está ya, ya la vi. ¿Ya te digo? No, sí, la puso. Lo que pasa es que no la tenía. Ajá. Bueno. Yo le tomé captura, pero eso lo tenía antes. Ok. Ajá. Sería, no, it's not. No, it's not. A sneak. I think it's... No, it's not. No, it's not. Estamos hablando de la... De él, verdad. De él, ajá. Her. Her. No, it's not her. Her, ajá. Her. Her. As I think. Time. Yor. Is. Yor. 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 Ay. Yor. 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 Que ya. ¿De ahí? Ah, o puede ser, eh, 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 eh? Ah, si, el caso. Yor. May. Sí, porque dice que van a sobrar dos palabras. Y ya está, ya está whose, ya está yours, y ya está whose, yours. Yo digo que debe de decir mía o qué, yo siento que va el de my. Entonces, ajá. Mi, it's my, it's my. Entonces, ahí sería, no, it's not mine, ¿verdad? No, no es mía. No sería jacket, sino que sería mío, mía. Ajá, ajá, no, it's not my. Sería mi, el de mi, el de mi, va, no my, no que el de mi. ¿Verdad? Este, quiero ver. Mike, porque, o sea, donde él se refiere a la chaca, como se está refiriendo a la chaca, entonces sería mío, o sea, de mi, me imagino yo, ¿verdad? No, en este, en este, en este caso sería mío, tendría que ser mine, m-i-n-e. ¿Cree? Sí, porque, por ejemplo, el mine es por decir, mi nombre es, o my cars, o mi carro es, entonces, en este caso, que no es de él. Tiene que ir un objeto, es ser, exactamente, sí, tiene que ir un objeto, es ser. Entonces sería mine, ¿verdad? Mine. Ask Nick, dice, mire. Ask Nick. Pero, ask, ¿qué quiere decir? Ask es como, como que pregunta, Nick es un nombre. Sí, pero no hay signo de pregunta. Como que de una vez termina la oración. En ese caso, Carmen, lo que está pasando es que le dice, ¿de quién es esta chaqueta? Le dice, es tuya, Phil. No, no es mía. Pregúntale a Nick. Yo creo que... Ajá. Entonces, sí, ahí está. Ajá, ask Nick. Pregúntale a Nick, le dice, yo creo que... O sea, que ask prácticamente es como preguntarle a alguien. Ajá. Exacto. Ajá. So, entonces, si ustedes se fijan, ya están hablando de otra persona, Nick. Ajá. Ajá, pero Nick no está con ustedes. Entonces, le dice, yo pienso que es de... His. Ahí está. Ajá. Entonces, va a poner his. Ajá. His. Very good. Ok. Gracias, este chaqueta. Continue with the second. Ok. Entonces, dicen, Nick, it's... It's... Y sería... It's... It's his. Ah, la primera todavía, sí. I think it's his. Ajá. ¿Verdad que sí? It's his. Porque se refiere a él porque ya se sabe que es de Nick. Ella sería la otra. O sea, como le... Entonces... Le pregunta, ¿estos no son nuestros libros? Entonces le contista, son de ustedes, ¿verdad? No, no son de nosotros. And the... No, they're not ours. Así creo que quedaría esta, ¿va? Ajá. Very good. Our. Así es, ¿verdad? No sé, ¿cómo vamos? Robert. Ajá. These aren't... They aren't... These... No, these. These. These aren't... These aren't our... Our book. Este, ¿verdad? Our. Ajá. Porque lleva el objeto books. Correcto. Ajá. Are they... Are they... You... Yours. Yours. Ajá, muy bien. Después de... No, 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 le dice, no son... No, they aren't not ours. Ajá, no son de estos. No son de nosotros. Ajá, muy bien. Maybe they are young... Quizás son de... Son de Young Ming, le dice. Ok, very good. Excellent. Very good. No estamos tan perdidos. No, no, no. Very nice. Y ahí la tercera, quiero ver. Dice... Here. Here, here, there, there, who's. Pero no sé qué significa eso. Lo voy a investigar. ¿Y cuál? Suéteres. Sí, la tercera. Suéteres. 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 Are there... Hairs. Hairs first are this... Así es, ¿verdad? Are they used... Quiero ver... There's... There's... Hairs. There's words. Are they used... Julia. No es de Julia. No. Dice... No es de... No es de... Estos... Son de Julia, dices... Estos... Ah, son... Ah... No, they are not... No, they are not... Julia es una mujer, entonces, ¿cuál diría aquí? Hairs. Hairs. O hair. Porque aquí dice sweaters. Are you going to head? Hair. Solo uno. Excellent. Hair sweaters. Uh-huh. Solo es uno. Ajá. Pero le dice estos shorts, but these shorts are... Ahí sí, a ver... Los suéteres no son de ella, pero los shorts sí, vea. Entonces dice, but these shorts are... Hairs. Hairs. Hair. Ah, very good, very good. It's hair. Hair. Recheck, please, recheck. Ok? Ha-ha. Great. Ok. Excellent. Ok, guys. We're going to check. Ok, guys. We're going to check. Ok, guys. We have the answers here together. Ok, with the exercise, ok, related to the mind, his, hers, ok, etc. Ok, we're going to start here. Voy a necesitar su participación porque yo voy a ir poniendo aquí lo que usted dice, right? So, aquí quedamos, queda yours, right? This is like, ok, is it yours feel? Es tuyo feel? Ok, ok, no, is not, and what is the answer here? What is the answer here? Whose jacket is this? Is it yours feel? No, is not? Mine. Mine. Mine or mine? Mine. Ah, ok, mine. Excellent. It's not mine. Ask Nick. I think it's... His. His. Excellent. Very good. Preguntale a Nick. Yo creo que es de... El. El que? The jacket. Ok, very good. This is the number one. Let's continue with the number two. Ok? This, letter A. These aren't... Books. O. O. Con ese. O sin ese. No, sin ese. Sin ese. Excellent. Our books. It's the object. Estos no son nuestros libros, dice. These aren't our books. Are they... Yours. Yours. Ah, very good. Son tuyos. Are they yours? No. No. They are not... Ours. 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 Excellent. They are not ours. Maybe they are young men. It's as on the young men list. Okay? Young men is a Chinese name. Okay? Number three. Okay? Sweaters are these... What is the question? Whose? Whose? Excellent. Uh-huh. Whose, right? Whose sweaters are these? Are they julies? Are they julies? No. They are not. Hair. Hair. O hairs. Hair. No, hair. 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 Solo es uno. Hay un objeto después también. No es que sea uno. No es que sea uno. El que lleve ese no significa plural. Significa que aquí se refiere que hay un objeto. Excellent. Ajá. Esa es la respuesta. Por eso va hair. Sus sweaters. ¿Ok? Uh-huh. But, dice, son de Julie. No, no son de ella. No son sus suéteres. Pero, esto es shorts, but these shorts are... Hair. Hoy se ve. Hair. That's it. Ok. Very good. And then, we have the conversation done. Ok. That's it. Si se fijan en este tema, es un poco complejo. Pero, más que todo, usted tiene que usar... Pues, la lógica es empezar a ver de qué estoy hablando. Ok. That's it. If it is a woman, if it is a man. Si hay un objeto, if there is an object, or if there is not an object over there. Ok. That's it. Questions? Questions, guys, with this? No. Esto es prácticamente, ok, esta sección, mire, esta sección de los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Right? That's it. Mi, mío. ¿Cómo dice la Paulina Rubio? Mío. My, ah, mío, ah, pero dice... Pero, entonces, ¿qué dice, Silvita? Dice, ¿mine o mine? ¿Qué dice? Má, máin. 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 Dice, dice la Paulina Rubio, that man is mine. Máin. Ay, a ver, que traduca, y ahora cuando escucha ya entiende. Ok. Dígame. O sea, que sería como una característica que... Um... El adjetivo tiene que ir un objeto... Siempre después de esto. Después de esto. Por ejemplo, aquí, my socks, your socks, his socks, her socks, our socks, their socks. Pero si se fijan... Con el pronom... Con los pronombres, estos van al final. ¿Ve? The socks are mine, yours, his, hers, ours, theirs. Ones, man, sin el de la oración, dinámoslo así. Exacto. Entonces, es ahí la clave. El my, your, hair, his, our, their, sin ese. Los que me ayudan a hacer, pues siempre van a ir seguidos de un objeto. My house, my car, my teacher, my laptop, your cell phone, etc. Pero los... My pencil. My pencil, etc. Ok? That's it. This is the starting of section number four. Ok? We're gonna practice. Mañana que comencemos la clase, vamos a practicar un poquito de este tema. Y puede hacer los ejercicios en la plataforma. Ok? Por ahí hay un examen. Hay un examen de medio módulo que se llama midterm. Ok? Ese examen, usted no, no espere a que yo le diga hágalo. Hágalo. Oye, la idea es que usted vaya clase vista, clase hecha en de plataforma. Ok? Así que no tengan ningún problema. Por ahí estuve el fin de semana con algunos de ustedes que tenían problemas, pero ya los pudieron solucionar. Super nice. Por ahí alguien me escribió. Yo no, no, como no tengo sus números agregados, no tengo el nombre. Yo le escribí. Solo me puso buenas noches o no sé, good morning teacher, y de ella no me puso nada. Y yo dije, quizás me querían hacer nada. Pero cualquier pregunta, hágale, con gusto yo le ayudo. Yo tengo una pregunta. Sí, Silvita. Este, si lo que dijo, o sea, a principios de la clase, porque en la tres es que yo no puedo contestar algunas respuestas. Ah, ok. No las puedo. Ajá. Pero la mayoría sí se las manda. Sí, y me la manda y yo le voy a decir ahí en qué se ha equivocado. Uy, que trabajamos bastante con Lupita. ¿Vean lo más, Lupe? Sí, siempre. Ajá, Lupita siempre ahí está. Ajá. Dígame, mister. Ajá. Una pregunta. Este, fíjese que yo lo pude contestar, bueno, terminé de contestar lo de la sección tres hasta ahora, porque he estado trabajando un poquito. Ajá, ajá, George, usted me dijo. Ajá, entonces se me dice difícil a veces, pero ya la contesté, ya no llegué a la sección cuatro. Miren, hay algo que tienen que saberlo, porque pues tampoco es un secreto. Cuando le digo que tienen que hacer la plataforma, usted tiene hasta el último día de clases para llenar la plataforma, pero yo insisto en que la lleven junto con mis clases, porque si no, yo me lo puedo. Yo, you are salvadorian, todo el último día. Y el último día de clases, usted va a estar llenando ejercicios del verbo to be de la clase uno que ni se acuerda. Y entonces, algo que a mí sí como maestra me puede poner así un poco nerviosa, es que los alumnos me manden las capturas y me digan, mire, este ejercicio no me sale, es a ver cómo es, yo no sé, teacher, y yo no me acuerdo. Y entonces ahí, pues yo ya no les puedo dar a usted la respuesta y es regalárselas. Entonces, por eso es mejor clase vista, plataforma hecha, para que vaya. Sí, porque a mí, a mí hace dolor de cabeza, me da hora de estar con querer contestar. Porque lo que pasa es que van dejando todo al último tiempo. Pero en realidad, chicos, si usted de verdad tiene problemas como George, que él trabaja, etcétera, no es una obligación que la tenga hecha, ¿verdad? Pero sí, cuando vaya a terminar el módulo, usted solo le van a dar un día más para llenar la plataforma entera. Y ya en, ya la plataforma entera, pues ya es bastante. Entonces, va a pasar tres, cuatro horas metido en esa computadora y se va a frustrar. Entonces, mejor haga los ejercicios, como dice en inglés, little by little, poco a poco, little by little, y usted va a ir aprendiendo y va a sentir todo más relax, ¿ok? En algunos casos. ¿Pude hacer? ¿Sí, George? George, Roberto, Roberto. En algunas, en algunas, este, en algunas partes de la plataforma he contestado todas, pero hay una, siempre, bueno, como en dos nada más, es que una me sale mal y todas las demás buenas y ya le puse todo y nada, ¿no? Ahí es donde usted me escribe, me escribe, me manda la captura y me dice, teacher, aquí estoy fallando y con gusto. Sí, porque ya casi de todas, solo todas casas las contesté. Sí, a veces es una, como les digo, un punto, un espacio mal, que dan dos espacios y ahí está mal, un punto final, una apóstrofe mal puesto, o no lo pusieron, una letra mal. O comenzar con mayúscula cuando la oración va a la mitad. Ahí está. O comenzar con minúscula cuando va apenas a comenzar la oración. Así que hay muchos detallitos que la plataforma tiene, pero lastimosamente nuestro español es bien fatiado y nosotros nos hemos acostumbrado a escribir mal. Entonces cuando la plataforma, porque todas estas son reglas al escribir en inglés, mayúscula, coma, puntos, los nombres propios mayúsculas, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros escribimos en español. Whatever comes, ¿ok? Bueno, mis amigos, nos veré mañana. Gracias mucho por estar en mi clase. Gracias, buena noche. Gracias, gente. Adiós. 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 Adiós.